Este fin de semana, el domingo 16, organizamos un té bingo en casa de tía Margarita. Bueno, un poquito porque la verdad que la gente nos pedía que hagamos algo, a la gente mayor le gusta este tipo de eventos. Y bueno, decidimos organizarlos también un poco para recaudar fondos porque los estamos necesitando. Bien, la convocatoria es para la comunidad en general. Sí, sí, sí. Lo único que, bueno, nosotros no tenemos disponibilidad de tantas personas porque el salón no es muy grande, así que son 200, 210 personas. Pero todavía nos están quedando algunas tarjetas disponibles. Así que si alguno tiene interés o no se enteró, está a tiempo hasta el... Bueno, incluso si nos queda, en el domingo no va a haber problema, venderemos también ahí en la puerta. Bien, se va a hacer en la misma casa. En el salón de tía Margarita, sí, en el salón de usos múltiples, a partir de las 4 de la tarde. La idea es empezar esa hora, así que si la gente ya quiere 3 y media va a estar abierto como para que se vayan acomodando y a las 4 ya comenzaríamos con el bingo. Bien, ¿cómo se va a desarrollar, digamos, ese evento que ustedes tienen programado? ¿Qué es lo que va a haber durante la jornada? Bueno, nosotros programamos la entrada, viene con un numerito y no pudimos, quiero aclarar esto porque mucha gente va a pensar que no le estamos dando el bingo. No, el bingo está... lo que pasa es que no lo conseguimos hasta último momento y tratamos de vender la tarjetita con el numerito y a todos le dijimos que se entregaba en la puerta ese día el bingo. La tarjeta sale 50 pesos con un bingo y un numerito. Y bueno, la idea es después vender algunos bingos más y hacer algunos sorteos de premio que la verdad que quiero aprovechar y agradecerle a los comercios porque todos están colaborando maravillosamente, así que un agradecimiento para todos porque sin ellos tampoco podríamos hacer esto. Así que bueno, esperamos que la gente concurra y a pasar una linda tarde. Bien, bien. Vamos a reiterar el día y el horario que va a comenzar. El domingo 16 a partir de las 16 horas. Bien, Marister, ¿esto tiene un beneficio, este beneficio destinado ya para algo puntual? ¿Alguna necesidad que ustedes tengan en la casa? Sí, en realidad nosotros estamos acá en la parroquia construyendo un baño porque si bien Caritas tiene casi 50 años que estamos funcionando acá nunca tuvimos la oportunidad de hacer un baño y creo que es necesario porque, bueno, está viniendo mucha gente y también en la parroquia están con los arreglos de los baños así que bueno, decidimos aprovechando que están haciendo la obra en la parroquia ya también para conectar a las cloacas, todo nos facilitó eso mucho para poder hacerlo. Y bueno, eso es uno, nos sale bastante. Y otra es la triste realidad que estamos viviendo que nosotros martes a martes vemos que se suma más gente muchos pedidos de mercadería, de todo tipo de pedidos así que queremos también, para destinar un poquito en cada cosa. Exacto, pueden cubrir hoy por hoy todas las necesidades, la gente colabora. Sí, la gente colabora muchísimo, lo que es en ropa, como decimos siempre pero el tema de mercadería está haciendo falta porque se va sumando mucha gente pidiendo ayuda de mercadería alimentos no perecederos y en este momento no nos están alcanzando. Y bueno, lo demás más o menos se cubre pero como decimos siempre, nosotros tenemos lo grande es la colecta y como nos fue muy bien en realidad pero desde junio lo que aumentaron las cosas ahora tenemos miedo de no poder llegar a cubrir todo el año todos los gastos fijos, así que bueno por ahora hacemos este evento que creo que nos va a dar resultados y nos va a dejar un buen beneficio. ¡Gracias por ver el video!